Todos Despiertos es el programa de Marcos Mendoza que se emite diariamente por FM 100.5, Radio Sudamericana. Hola Roxana, bueno la propuesta es tratar de divertirnos a la siesta, tratar de hacer un magazine que tenga un montón de cositas como para alegrar un doble sentido, algo de humor. Tiene su parte seria por ahí también con los titulares de los diarios, las noticias que vemos a través de la tele, de internet. Tratamos de divertirnos a la siesta nosotros para que la gente se pueda divertir también y pasarla, que es un momento tranquilo, una siesta de corriente donde hace mucho tiempo atrás alguien dormía la siesta, ahora nadie duerme, por eso justamente Todos Despiertos. Fue mutando el programa, porque primero fue Nadie Duerme, Mira Quién Habla, hasta llegar a Todos Despiertos, la cuarta temporada si no me equivoco, y que también fuimos rotando con gente en la mesa. ¿Cómo fueron los inicios? Duros, 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 porque veníamos de hacer un gran equipo con Daniel, con Colinet, y bueno, y después un carnaval no se paró, fue para otro lado, yo me quedé, y fue difícil, fue difícil, fue difícil estar frente al micrófono, conduciendo el programa, bueno, sumando la gente, tratando de intentar hacer algo parecido, pero que no sea igual, y a la vez diferente. Bueno, creo que no salió ninguna de las tres, ni parecido, ni diferente, ni igual, y bueno, y la impronta de un equipo donde acá ponemos como una mesa de café, la sobremesa de un quincho, después de un asado, bueno, ponemos unos temas y hablamos, hablamos, recibimos mensajes, hablamos con la gente, y bueno, y la ayuda de las redes sociales hoy por hoy también hacen que el programa sea un poquitito más fácil. ¿Están todos los días a qué hora en Sudamericana? Todos los días arrancamos minutos después de las dos y media, hasta las cuatro de la tarde, en principio, a veces un poquito más antes, un poquito más tarde, pero siempre arrancamos en ese horario. ¿Tu primera experiencia en radio? No, por suerte no, por suerte no, o sea, algo que me gusta mucho, que amo mucho, y todo esto nació con el carnaval. Alguna vez Daniel dijo, vamos a hacer algo en carnaval, venía a hacer una columna de carnaval, y después se fue mutando hasta llegar a hacer programas de carnaval en verano. Bueno, como te decía, se fue él, me quedé yo, y seguí haciendo eso, y creo que esto es desde el año 97. Desde el año 97 yo arranqué haciendo radio, primero solo, no me voy a olvidar de Eduarito Fernández también, hermano menor de los Fernández, que arrancamos con un programa de carnaval que se llamaba Así es el Carnaval, en FM Taragüí, hace muchísimo tiempo, y luego a la noche tenía la suerte de hacer un programa que se llamaba Santos y Diablos, en radioactividad, que retransmitía Radio Mitre, eso iba los viernes y sábados de 12 de la noche a 2 de la mañana, y bueno, ahí arrancamos, y después también estaba la siesta acá con Daniel, y bueno, con todo el equipo, y hasta que me quedé acá solito en el estudio. ¿Fuera de la radio qué haces? Fuera de la radio, tengo algo de estar haciendo, estoy haciendo televisión también, en el Canal 5, un programa de espectáculos, que es otra de las cosas que tenía pendiente para mí, me encanta hacer espectáculos, me gusta hablar de espectáculos, y bueno, lo pude hacer, y ahora por la mañana, de 7 de la mañana a 8 y media, un noticiero, conduciendo un noticiero un poco más distendido de la mañana, y fuera de eso, trato de estar mayor tiempo con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, tratar de visitar amigos, de charlar, ojalá pudiera tener mucho más tiempo que eso, pero fuera de la radio, creo que no nos hace hacer otra cosa que la radio, por llamarlo de alguna manera. Gracias por recibirnos hoy. No, gracias a vos, Rosana, gracias por tenernos en cuenta, a toda tu audiencia, a todos tus televidentes que siempre están, y gracias por venir, porque esto es una linda caricia para nosotros, que bueno, estamos a la siesta, creo que somos muchos los que estamos a la siesta, y bueno, aquí estamos.